Vamos con dos noticias de Leo Messi y de Kylian Mbappé, ¡ojo con esta de la pulga! Todas las personas necesitan una alimentación saludable, lo cual es fundamental para mantener una buena condición física. Pero cuando hablamos de deportistas de élite, esta relación entre la comida y el rendimiento es mucho más estrecha e importante. Evidentemente un deportista de alto rendimiento necesita grandes niveles de nutrientes, a diferencia de una persona promedio debido al gran gasto calórico que tienen gracias a las intensas jornadas de ejercicios que mantienen. Básicamente una alimentación deportiva se compone de nutrientes que le permiten al cuerpo obtener la energía que necesita. Si lo vemos de forma general, los podemos dividir en los siguientes grupos. Los carbohidratos es el que aporta energía de forma inmediata al organismo. El glucoseno, que representa el principal carbohidrato de almacenamiento en el cuerpo, sobre todo en el hígado y el músculo, le sirve sobre todo como una fuente fácil de combustible metabólico. La hidratación, que es parte fundamental ya que permite la contracción y relajación constante de las fibras musculares, entre otras cosas. La grasa, el cual es otro tipo de combustible para el cuerpo. Cada deportista debe tener un aporte calórico en su dieta, de acuerdo a sus características físicas y la actividad que tenga, pero siempre cuidando de no superar 30%. Pero para tener algunos ejemplos concretos podemos nombrar lo que los expertos han denominado el top 5 de las mejores dietas futbolísticas. Aún a sus 35 años de edad, el jugador sigue presentando una extraordinaria condición física, lo cual se ha visto reflejada en los partidos. El rosarino ha dejado de lado tanto las carnes como los alimentos procesados y los ha cambiado por alimentos que son fundamentales para una gran dieta que han denominado gasolina super, que está compuesta por los siguientes. Mucha agua, cereales integrales crudos, frutas orgánicas, verduras frescas biológicas, semillas, frutos secos, pescado fresco, huevos, aceite de oliva extra virgen y solo algo de carne. Es lo que compone la dieta de Leo y es una de las más valoradas ya que además sirve para bajar de peso, adquirir fuerza y tener una vida muy sana. La dieta de Robert Lewandowski ha sido avalada por diferentes científicos y es muy valorada entre los expertos en nutrición. Y es que su secreto no es tener un puñado de expertos nutricionistas, sino su esposa, Ana, que es karateka graduada en educación física y especializada en nutrición. Ella es la encargada de la dieta del futbolista y ha creado un especial para la estrella del fútbol. The Times ha publicado su secreto y es que él y su esposa practican la dieta invertida, que no es más que consumir el postre al principio de las comidas principales del día, generalmente un brownie. Pero está hecho solo de cacao puro, también elementos como arroz con carne o pescado y una entrada de ensalada o sopa, y siempre evitando todo lo que tenga gluten y lactosa. Su dieta se conforma de agua alcalina, 5 comidas al día altas en hidratos, con proteínas de calidad y muy bajas en grasa, microalgas, proteínas vegetales. El chef Alberto Matromateo es el encargado de preparar las comidas del deportista, el cual utiliza muchos nutrientes y vitaminas para sus recetas y es el responsable de la pérdida de peso del futbolista. El ex delantero del Real Madrid consume principalmente pescados como pez, espada, atún y bacalao, que son algunos de sus favoritos, pero también consume diferentes tipos de proteínas como el pollo. La dieta del jugador es denominada la dieta de los 6 platos, que consiste en comer hasta 6 veces al día, todo medido en porciones, complementando con el entrenamiento y mucho descanso. Su dieta es rica en carbohidratos y proteínas. Para el jugador, sus comidas deben mantener salmón, que es un alimento que contribuye con fortalecer la musculatura y tiene alto contenido proteico y omega 3. También pastas, aceite de oliva, frutos secos, arroces, pescados, huevos o lácteos son algunos de los constantes en los platos del futbolista. Por tanto, este es uno de los secretos del gran rendimiento de Leo Messi a sus 35 primaveras. Vamos ahora a hablar de uno de sus compañeros en la temible delantera que hay en el PSG esta temporada de Kylian Mbappé. Y es que después de las últimas noticias sobre su contrato, suena de nuevo para el Real Madrid. En Francia han vuelto a reanimar las llamas del posible aterrizaje de Mbappé en el Real Madrid. El diario La Equipe habló de los tiempos de su contrato, pues tiene un vínculo hasta 2024 con la opción a uno más. Y es por eso que Mbappé podría llegar al Bernabéu en el verano de 2024, pero el exfutbolista y persona cercana a la familia de Erling Haaland, Jan H. Jortoff, ha adelantado el año del fichaje. En sus redes sociales replicó una información del tema y añadió que él mismo dijo que acordó un año más en París por el Mundial. Acordó con Qatar quedarse en París una temporada debido a la Copa del Mundo, luego el Real Madrid el próximo verano, aseguro. Por tanto, así está a día de hoy el futuro de Kylian Mbappé.